Yo trabajo con carpintería, mi contratista, el que hace, nosotros trabajamos chapilla de madera y el poliuretano digamos para baños, entonces ha sido un poliuretano un poquito más grueso para el tema de humedad y el trabajo poliuretano para baños, de ejemplo. Listo, entonces, ¿cómo es el tema acá? Esta pintura se aplica a través de sistemas de aire como compresor, pistola, la pintura viene líquida pero cuando yo le agrego su catalizador o sus componentes, con el secado se pone rígida y forma estas películas de espesor denso. Lo que usted me dice, para los baños es este tipo de productos donde se logra aislar totalmente el sustrato y pues obviamente darle una belleza diferente. Simplemente están dando el ejemplo sobre, o sea, pero sobre una lámina melamínica, ¿ustedes aplican ese producto también? También lo podemos aplicar sobre melamina, sobre vidrio, sobre metal.